Hola viajeros en casa, el día de hoy hablaremos de un circuito turístico en Copacabana. Copacabana es un pueblo turístico que se encuentra a orillas del lago Titicaca. Este pueblo y a la vez municipio del departamento de La Paz es visitado constantemente por turistas debido a los atractivos que se encuentran cerca de este y tradiciones que se llevan a cabo en este pequeño pueblo. Bueno, y si se preguntan cómo pueden llegar, pues es sencillo amigos viajeros. Pueden tomar un bus desde la ciudad de La Paz y realizar un viaje de 4 horas para llegar a Copacabana. En el transcurso del viaje se encontrarán con el estrecho de Tikina en el cual tendrán que pasar en botes o lanchas. Copacabana tiene variedad de hoteles, hostales y alojamientos que son fáciles de encontrar debido a la pequeña extensión de este pueblo. Normalmente puedes encontrar 3 o 4 hoteles en una cuadra. El recorrido que podrían realizarse alguna vez deseas viajar a Copacabana es el siguiente. El primer día puedes visitar lugares como la Isla del Sol y la Isla de la Luna, que usualmente se realizan estas dos visitas en un solo viaje de lancha. La Isla del Sol es un atractivo que en el periodo Inca solía ser un santuario con un templo con vírgenes dedicadas al dios Sol. En la Isla de la Luna se encuentran el Palacio de las Vírgenes del Sol, el cual es una edificación bien conservada con 35 habitaciones y puertas talladas. Al día siguiente se puede seguir el recorrido con la visita a la Basílica del Santuario de la Virgen de Copacabana y luego visitar el famoso Calvario de Copacabana. Y bueno viajeros en casa, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video y no olviden suscribirse al canal. Adiós.